Bienvenidos al Minuto Dremel. En esta ocasión le demostraremos cómo utilizar la herramienta multifunción VersaTip para realizar un pirograbado sobre cuero. Luego de efectuar la carga con el gas butano, el VersaTip estará listo para ser usado. Primero dibujamos el motivo sobre el cuero con un lápiz o crellón. Una vez realizado el dibujo, elegimos la punta para comenzar a trabajar el cuero. El Dremel VersaTip es el primer sistema todo en uno que trabaja con gas butano, inalámbrico, seguro, preciso y versátil. El sistema VersaTip incluye accesorios útiles para todas las aplicaciones de hobbies y artesanía, estañado, fusión, corte en caliente, soldadura, retractilado y grabado al fuego. Con el Dremel VersaTip usted podrá realizar sus proyectos favoritos con la facilidad de usar una sola herramienta. Descubra todas las ventajas que le ofrecen las herramientas Dremel y deje volar su creatividad.